Hola, bienvenido a esta escultura del palo. Hoy tendremos muchas cosas para disfrutar. Acompañanos. Cultura es todo lo que ha hecho el hombre sobre la tierra. Cultura popular viene de abajo, viene del pueblo. Es la cultura contestataria, es la cultura que resiste a la cultura hegemónica. Donde estoy, pongo el cuerpo. Donde estoy, me defino ideológicamente. Cultura es el palo. Hola, ¿qué tal gente? ¿Querés saber sobre el dios de fuego? Enterate acá, en Posadas, sobre la fiesta de San Juan. Cumbia Boy Selecta Original Cumbia Mobile Original Cumbia Mobile Original Cumbia Mobile Original Cumbia Mobile Original, 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 original Tiene fin, con este ritmo potente, como una bomba que está allá para toda mi gente Siente, 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 el ritmo que traigo para toda mi gente Con este sonido que es diferente, ritmo caliente, sonido potente Siente, 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 el ritmo que traigo para toda mi gente Con este sonido que es diferente, ritmo caliente, sonido potente Todos los jóvenes de la Chacra 92, con mucho esfuerzo, hicimos el toro candil, el palo enjabonado que están subiendo los muchachos, están bailando, el cruce de la brasa que se va a hacer dentro de un rato, sorteo, la fiesta de San Juan, el dios del fuego dice, es una fiesta que se inaugura en mi barrio, Vila Oroceda, hace muchos años, esto viene hace muchos años que fue organizado, es la primera vez que se organiza nuestra chacra con Movimiento Barrio de Fiesta. Yo soy solo la cara visible, atrás mío hay mucha gente que pusieron mucho empeño, Matías, un coordinador de los jóvenes de acá, puso empeño para que de esto salga, junto con todos los vecinos y los amigos de acá de la chacra. Muchas gracias, aguante barrio de pie. Hasta la mano si te gusta mi sonido, hasta la mano si te gusta lo que yo digo, todos juntos vamos a volar, con este ritmo 100% original, todos juntos vamos a bailar, con este cumbia muffin style. Original, 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 con este cumbia muffin rime. closestie sonido es el meennu done, todo el primero, del segundo defensa que haya tremendos izquierdan, la primera mano si te gustó la montre mascalera, según su naturezaoni da nuestra chacra. Abra uno, cuál es el primer cuyo es el primer cuyo, pero todo lo hago. Desde La Plata a Río de Janeiro, la Flower Power para ustedes. ¿Van a estar presentándose en un espacio físico particularmente? Estamos buscando también alguna contratación. Bueno, así que alguna propuesta. Tenemos el celular ahí. 0, 2, 2, 1, 15, 54, 18, 4, 14. Hasta el miércoles estamos acá, después partimos para Río de Janeiro. Tenemos aquí una oportunidad única para disfrutar de estos músicos itinerantes que se encuentran de paso por la provincia de Misiones y que a continuación nos van a regalar... Como para motivar estas invitaciones, no las contrataciones. Y bueno, vamos a hacer un Rima Blues, dedicado a mi abuelo. A ver. El viejo contabandista le decían a mi abuelo. Acostaba todo el mundo, que mordía el anzuelo. Me encontraron la otra noche, flotando en el riachuelo. En un boliche de toque, conoció los cuantos negros. ¡Uh! Que venían de Cabo Verde, en un marque carboneo. ¡Qué guay! Los negros tocaban blu, mi abuelo pasó el sombrero. ¡Verdad! 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 No te ha dejado gran cosa, me decía mi cariño Una gruesa de tabaco, dos galones de agua ardiente Y una miga en posada, para cuando esté caliente Y una miga en posada, para cuando esté caliente Y una miga en posada, para cuando esté caliente Y una miga en posada, para cuando esté caliente Y una miga en posada, para cuando esté caliente Un saludo para Cultura del Palo Bienvenidos a Cultura del Palo Hoy les vamos a mostrar lo que fue la Orquesta Río Infinito Desde que salió de Centroamérica, pasando por lo que fue la Amazonas Y llegando acá al Río Paraná, todo lo que fue la Mesopotamia Así que un saludo y seguimos defendiendo los ríos Que es fuente de vida ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hablar del proyecto de la Orquesta del Río Infinito Es hablar de un grupo de gente que desde hace algunos años se está trabajando en la preservación En rescatar un tanto lo que es el líquido y tal como es el agua Concientizar a la gente en este tema para la no contaminación, para el buen uso del agua Nuestro grupo se llama Iguana Zamba Todo lo que se ve acá, lo poco que se ve, es porque nosotros nos juntamos, hacemos rifas, hacemos pastelitos Trabajamos nosotros y traspliamos la camiseta y tenemos lo poco que tenemos Y de a poquito vamos levantando y así va siendo Los tambores no es lo que hacen ruido y te molestan Los tambores es algo que se sienten y los chicos de la calle se sienten Muchos chicos salen de la calle para venir a tocar un tambor Que es bueno no es malo, acá no venimos a fumar algo, a tomar algo, venimos a disfrutar de la música Hay mucha gente que están sufriendo mucho por el tema del agua No podemos disfrutar de nuestros ríos, digamos, porque están contaminados, sube, baja el agua, se ensucia mucho O sea, está bueno la banda que baja por el río porque hace alusión al tema importante O sea, este tema que es cuidar nuestros ríos y todo eso Está bueno porque haciendo música está haciendo algo bueno, por ejemplo a nosotros nos gusta la música y está bueno hacer algo bueno con la música Bueno, esta fue una idea que empezó a surgir entre un grupo de amigos Y la idea era juntar justamente los tambores y todo eso ¡Gracias! 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 Ya ven, como es el recibimiento, en general hemos tenido una calidez enorme en cada lugar que vamos pero el hecho de compartir y entrar de una vez tocando con esa batucada une más a la gente, la música tiene el poder de amalgamar todo lo que hacemos y a los que nos cuesta expresarlo con palabras, permite realmente que todos entiendan mucho mejor así que muchas gracias por este recibimiento de percusión que esperamos que logre y con la unión de tantos músicos y personas generar un cambio en todo el planeta un saludo, un saludo para los chicos de posada